Haciendo nuestro programa de esta tarde, damos la bienvenida a Eduardo Balcarce, experto en comunicación corporativa, con quien nosotros hablamos hoy de la fuerza de las noticias falsas. Buenas tardes y bienvenido. Hola Eduardo. ¿Cómo están? Confío que todas bien, igual que sus familias, igual que todos los radio oyentes. Así es Eduardo, estamos haciendo lo que nos compete, estamos haciendo lo que nos toca hacer, porque en esta situación en la que estamos involucrados, envueltos y afectados todos, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Así mismo, esa es la tarea de todos, ayudarnos y pienso que esto tiene que sacar lo mejor de cada uno de nosotros y sobre el tema que vamos a tratar hoy es apelar a la mejor raíz, al mejor espíritu del dominicano para que paremos este tipo de desinformación, que no le hace bien a nadie. Te perdí, Eduardo, un momento. ¿Sobre el tema? No, te decía que como el tema que vamos a tratar hoy, amerita que los dominicanos saquemos lo mejor de nosotros mismos para ponerle freno a esta desinformación que no le hace bien a nadie. Lo perdí de nuevo. El tema amerita que todos saquemos nuestra mejor versión y que evitemos la desinformación que no le hace bien a nadie. Yo decía, Eduardo, que si algo incuestionable tienen las crisis es que son dueñas de un inagotable potencial para extraer lo mejor y lo peor de cada quien. Así mismo. Y decía al inicio de mi programa que no entendía cuál era la razón de andar echando por las redes, por cualquier tipo de red social, ya sea WhatsApp, ya sea Instagram, Twitter, esta cantidad de información falsa que se convierte en una indetenible avalancha, una indetenible bola de nieve, lo estamos viendo en el supermercado, en los supermercados, por ejemplo, ante la información supuesta de que habría una variación, una variedad de, una variación, mejor dicho, de la restricción de circulación, pues, ¿qué ha hecho esto? Que la gente salga despavorida a la calle. Entonces, es un poco conocer cómo podemos manejar esta situación, los que de una forma u otra tenemos acceso a redes con algún nivel de credibilidad. Bueno, es muy oportuno que trates este tema. Lo primero es que la ciudadanía tiene que entender... ¿Aló? ¿Aló? Sí, 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 te oigo. Lo más importante es que la ciudadanía tiene que entender que hay varias razones por las cuales una persona incurre en hacer una noticia falsa o un fake news. Lo primero, hay un grupo de gente que lo hace por morbo o por mala fe, simplemente queriendo molestar y aprovechar en un momento así, disfrutan el poder generar este tipo de tensión. Hay otro grupo que lo hace por protagonismo, por buscar o mostrarse como la persona que más actualizada está o que tiene un poder de acceso a una información que otro común ciudadano no tiene. Luego, obviamente, hay las campañas negativas que se aprovechan mucho en momentos, pueden ser por temas de competencia o por temas políticos. Y, obviamente, la cuarta y la más fea, que son las campañas de difamación, donde ya hemos llegado a casos de matar gente y de inventar una cantidad de cosas. Entonces, todo radica en el control que le demos nosotros a esa información que recibimos. Entonces, hay una serie de técnicas o de formas de uno rápidamente filtrar. Lo primero, como consumidor, que hay una responsabilidad de nosotros mismos de bloquear o de reenviar este tipo de información, de preguntarnos, ¿vale la pena mandar esto? ¿Enriquece mi círculo de amistad o mi círculo de familia o mi círculo? ¿Esto lo va a enriquecer? La respuesta, si la respuesta es no, pues ¿para qué lo mando? Lo segundo es cómo yo comienzo a cuestionar y hacer algunas preguntas ácidas. Las clásicas, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo. Comenzar a cuestionar muchas de las informaciones que se mandan. Y tú vas a ver que alguna de ellas comienza a cojear. El qué, o el cómo, o el cuándo comienza a cojear, con lo cual ya es una noticia falsa. Y ahí tú tocaste un tema fundamental. Aquí el control de las fake news lo establecen dos vías importantes. Una, en todo momento las autoridades eviten la ausencia de información oficial. Y por otro lado, el rol responsable que asuman los periodistas de los medios tradicionales, si lo queremos llamar así, aunque ya las redes sociales son tradicionales, pero lo que llamamos televisión, radio y prensa. Esas son las únicas dos soluciones. El de poder estar continuamente dando información oficial. Y dos, el rol que jueguen personas como tú y tu equipo. Y el poder que tiene el consumidor de saber que estas son las fuentes oficiales. Y que cualquier invento aquí, en este fin de semana, señores, hemos tenido inventos de decretos. Hemos falsificado cantidad de información de los cuerpos castrense. Hemos falseado decretos del presidente. Hemos hablado de ampliación de la cuarentena o del toque de queda. O sea, todo ese tipo de cosas las autoridades tienen formas de perseguirlo. La policía tiene el Departamento de Delitos Electrónicos. Tiene que haber una sanción a ese tipo de prácticas. Y es la única forma de poder, en medio de toda esta crisis, evitar que uno que ya de por sí está tenso, uno que está pasando por procesos estresados, que estamos adaptándonos a esta nueva realidad de estar trabajando en casa o de estar en casa sin poder tener el desenvolvimiento normal que tiene un dominicano, que somos inquietos. Pues imagínate si todavía comenzamos a recibir información irreal o alarmista. Lo peor que lo pasamos. Una cosa, Eduardo. Con la viralización de, perdonando el término, la viralización, la viralidad o como se llame esto que se está haciendo con estos jóvenes que están utilizando sus cuentas para hacer videos que de alguna forma les da una exposición que ellos de otra manera no podrían tener, que son estos videos de desafío a las autoridades y posteriormente los videos de parte de las autoridades pidiendo disculpas. Nos vamos al caso específico de este señor, el que arrojó el televisor por la casa, por el balcón de la casa. Pienso que fue una estrategia bien lograda y bien manejada porque consiguió, quizás, no sé si era ese su objetivo, que absolutamente todo el mundo hablara de eso. Exacto. Era lo que te decía al principio. Hay personas que hacen este tipo de cosas por morbo o por mala fe. Yo le hablo así muy criollo y muy dominicano. Mala fe. Hay otro grupo que lo hacen por protagonismo. Y obviamente te das cuenta que eso fue preparado. Había una persona filmando abajo. El reclamo, yo no sé si es justo o no es justo lo que él estaba hablando porque incluso hasta si la noticia o el reclamo fuera justo, se ve manchado por este show, un show además que pones en riesgo a otros ciudadanos. Por más que hayas cuadrado que esa televisión cayera cuando no pasaba un vehículo o no pasaba, es un riesgo. Estás molestando, estás creando un caos de bien público. O sea, estás afectando la paz pública. Estás generando... Eso es inaudito que nosotros hayamos permitido que eso corriera de la forma que corrió. Y hoy, para salir hoy a pedir perdón y a pedir... Y tiene una multa, para mí, el grado de presencia que logró para la mentalidad que acaba de tener no me pareció en la justa medida. 25 mil pesos de multa, dos o tres días preso y hacer 150 horas de trabajo cuando no las puede hacer ahora porque no puede salir a la calle. Creo que fue desproporcionado. Fue desproporcionado. Debió ser un ejemplo utilizar ese caso o utilizar otros de una forma mucho más severa para que se sepa que este tipo de cosas no se van a estar tolerando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso que lo que ha ocurrido aquí fue, bueno, yo voy a hacer una evaluación de costo-beneficio, dale que yo lo voy a hacer. Totalmente. ¿Qué es lo que me va a pasar? Y logré el objetivo. Fui trending topic. Totalmente. Lograr esa parte del protagonismo. Entonces, ahí entra mucho el poder que tenemos nosotros como consumidor, Zoyla. Y tú entiendes, yo entiendo que el dominicano en estos momentos y más confinado en la casa, haya un tema de poder averiguar más información. Hay que controlar ese morro. Tenemos que pensar claramente en que ese tipo de cosas nos generan mucho más ansiedad. A mí lo que más me preocupan, sobre todo, son todos estos que comienzan a concluir o a matar personas, o a que falleció esto, que falleció lo otro, o decretos, falsificación de documentos oficiales. Entonces, ese tipo de cosas es... Y yo pido, yo pido, yo mato a una persona, pido una disculpa y no pasa nada. Así mismo, Zoyla. Exactamente. Otra cosa. Tú imagínate el dolor que tú generas a toda una familia. O sea, nos olvidamos que nosotros mismos también somos familia, que nosotros también somos hijos, somos padres, somos hermanos, somos tíos, somos sobrinos. O sea, no se nos olvida. Es el lado humano. Por eso te decía el principio de que tenemos que sacar nuestra mejor versión. Tenemos que nosotros mismos tratar de ser mejores seres humanos. Por la familia, por mi primer entorno de familia, como por el país. Porque no beneficia a nadie. No beneficia a nadie. Nada más que el fin particular. Si nos vamos a la parte de la comunicación oficial, Eduardo. Tú ves fuera de nuestro país, tú ves por ejemplo México y ves España que hacen unas ruedas de prensa conjuntas. ¿Cómo tú sientes la comunicación oficial frente a toda esta situación? Yo desde aquí la percibo un tanto centralizada. Y eso ha dado, Pablo, a que por ejemplo el colegio médico plantea una posición, la sociedad de infectología plantea otra posición, los candidatos plantean una posición. Mira, lo correcto es la centralización. En un momento de crisis tiene que haber lo que yo te decía, la ausencia de información oficial es el problema. Entonces, tú concentrar todas las declaraciones en el ministro Montalvo o el ministro de Salud Pública es un movimiento correcto. ¿Qué puede pasar si colapsa el ministro de Salud Pública? Porque no hay ser humano que pueda resistir esa presión durante todo este tiempo. No, me imagino que deben tener ellos, obviamente, otros voceros ya identificados y posiblemente alguien dentro del mismo ministerio o alguna figura ya del gobierno central. Pero es correcto. El que esté concentrado, fíjate que cuando ves en España, ves a la persona que está dirigiendo la crisis de salud junto con los jefes militares o con los principales ministros. Ellos lo hacen un poco más plural y presentan tres o cuatro ministros o a las autoridades militares, lo cual es también correcto. Y igual pasa en algunos países latinoamericanos que el ministro o el presidente sale con alguno de sus ministros dando... Pero la centralización es correcta. La función de tú concentrar y que haya una sola versión es lo correcto. Ah, me parece muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo, ya tendremos la oportunidad de volver a contactarnos contigo. Gracias por llevarnos luz como de costumbre. Siempre, soy la... Y mi último llamado es apaguemos Radio Bemba, apaguemos Radio Pasillo, apaguemos todos esos radios y pongamos a sol y oigamos verdaderamente a periodistas creíbles y confiables. Qué hermoso. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad, hablamos con Dilia Leticia Jorge Mera. Esta es una situación que nos ha sorprendido a todos y dentro de esa sorpresa están las custodias compartidas. ¿Qué pasa con los niños que tienen, que sus padres tienen un régimen de custodia compartida en este tiempo? Ya volvemos. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora en...